Hola, ¿qué tal? Somos Humberto y Sebastián. Y estamos aquí en el shooting de Estilo DF. Así que les mandamos un beso a todos nuestros amigos que nos están viendo. Besos. Te defino como un hombre inteligente, con mucha madurez, con muchas virtudes. Para mí eres el ejemplo a seguir. Eres una persona cariñosa, dadivosa. ¿Qué admiro de ti? Tu resiliencia, tu cariño, tu manera de amar. Miramos un poco las mismas cosas. Eres demasiado generoso. Me gusta muchísimo la relación que tienes con tu hermano. Y eso para mí no hay nada más importante que el amor en la familia. El hecho de poder compartir vivencias de vida y disfrutar también de ver lo que hiciste cuando no estaba yo en el set y de que tú veas lo que yo hice. Disfruto mucho tu talento, tu sensibilidad. Me hizo encontrar en ti una gran pasión como director y a un gran director. No se pierdan esta portada aquí en Estilo DF.